Estas conmigo, desde antes de verme nacer Tu palabra me hizo saber, de las cosas tan hermosas que creaste para mi Es asombroso, que en tus planes me encontraras yo, alcanzando tus propósitos En mi vida puedo a diario ver, que marcas el camino Estas conmigo, desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver, que en tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mi Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía, en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé Estas conmigo, a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer Me ayudas a permanecer, que ante la vida Estas conmigo, desde la noche hasta el amanecer Cada momento he podido ver, que en tu favor me guía A cumplir lo que tú quieres para mi Eres el padre que siempre soñé Mi amor eterno, mi amor eterno, mi razón de ser Mi dulce compañía Estas conmigo, en cada uno de mis días Estas conmigo, en cada uno de mis días Eres el padre que siempre soñé ¡Bravo! 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 Gracias.